Muchos se molestan cuando yo opino de política, pero la salud pública es política y si yo veo que hay alguien que quiere privatizarla y que con eso va a evitar que un alto porcentaje de la población tenga acceso a la salud y a la educación pública, voy a estar quejándome porque yo entiendo del tema. Yo sé muy bien lo que es no poder pagar una escuela privada o no poder pagar por la salud privada. Es imposible para muchas familias. Pero por ahí te dicen no hay insumo en los hospitales, entonces lo privaticemos. No, porque o no hay turnos, no se consiguen turnos en el sector público. Bueno, les doy la noticia. En Estados Unidos la lista de espera para conseguir un turno va entre los 30 y 90 días, es decir, en más o menos entre 1 y 3 meses. En Canadá, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, la lista de espera está entre 3 y 6 meses. En toda Europa pasa exactamente lo mismo. En la Argentina también hay demoras de entre 3 y 6 meses para conseguir los turnos. Insumos, en todas partes del mundo está faltando el insumo porque hay una guerra, hay movilización de recursos hacia esa guerra y en todos lados están faltando los insumos. Así que no por eso tenemos que justificar la privatización del sistema de salud argentino porque créanme que ustedes no van a poder pagar ni siquiera una herida a la que necesiten aplicar esa sutura. Digo, la salud es extremadamente cara. Gente, no caigan en esa confusión y no se enojen conmigo. Simplemente les estoy diciendo no es por ahí, no es por privatizar el sistema de salud o de educación por donde tenemos que ir. No es por ahí.